Tuvimos un accidente entre un motociclista y un automovilista sobre Ruta 1 en el acceso al puerto y al barrio Itapaz. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con un herido, el cual tenía algunas lesiones y un corte en la zona del cuello, era con una hemorragia. Con un salario procedieron a hacer los primeros auxilios, el control de la hemorragia y el traslado del herido de la motocicleta. La persona que iba manejando el auto, por el gran susto que estuvo, fue a parar a un costado de la ruta, una zona donde había mucha paz y sal. Pero prácticamente no le ocurrió nada al conductor del automóvil. Por testigo y quizás por involucrado, ¿cómo se dio este accidente? ¿A qué razones? ¿Cómo se pudo dar? Mira, hay diversas situaciones por las cuales siempre ocurre en los accidentes de tránsito. Realmente no podemos determinar cuál fue la causa, pero la zona misma, el lugar y las características del acceso a ese barrio es un poquito complicado. Y hay que prestar demasiada atención porque hay dos salidas ahí donde los vehículos cada rato están cruzándose. Entonces, estar atento, manejar a las posibilidades bajas y sobre todo, poder evitar esta acción. A veces por la población del sol de forma plena el para-brisa en los casos de los vehículos. Exactamente. Tenemos diversas causas de accidentes con las cuales los conductores tienen que estar atentos y sobre todo ser conocedores y respetadores de las normas de tránsito para poder evitar los accidentes graves ya que en Paraguay un día tenemos demasiados accidentes, muchas vidas, se cobran los accidentes año tras año. Así que cada conductor tiene que ser responsable en el momento de manejar su vehículo. ¡Gracias!